¡Suscríbete al canal! No lo hice con Tainted Lost ¿Crees que lo voy a hacer con Tainted Lázaro? ¡Mira, coña! ¡Let's go! ¡Primer partida! Bueno, a ver El mod de este personaje es que permite coger Dos ítems ¿Vale? Uno con cada uno Uno con cada una de las personalidades de Lázaro Está bastante bien Ahora, ¿cómo te lo gestionas? Depende de ti Pero jugar ¿Jugarlo sin mod? Olvídate ¿Cómo vengo, no? ¿Cómo esquivo? ¡Qué caderas! Brothers Bobby Y la puta venda ¿Puede haber un inicio más malo? O sea, ¿puedo tener un inicio más horrible? R Pues la R, chicos ¡Oh! ¡Cuánta bomba! Necesito una ¿Qué coño me ha dado? Tus muertos ¿Qué es esto? Ah, probabilidad de convertir en asa cel A entrar en una habitación Esto no está mal Arlequí y Glaucoma No está mal, ¿no? Vale, flip Cogemos Glaucoma Vale ¿Veis? Te permite coger dos objetos Mira, la mantita Y el fuego rojo No está mal esto, ¿eh? Hombre, sería súper triste No agarrar esas bombas, sí Necesito una bomba como mínimo Una ¡Hostia, me he encerrado! Creí que había un hueco ahí abajo Vale, tenemos bomba, chavales Let's go Tenemos bomba Una, dos Y aquí A la mentita le metieron algún buffo en Repentance Que yo recuerdo, ¿no? La manta sigue siendo lo mismo Te protege con un Holy Mantle Durante la batalla con el boss Y te da un corazón de alma No sé si te da algo más Quizás te da probabilidad De reducir daño recibido O evitar daño recibido Ahora lo miro No recuerdo, ¿eh? Creo que te da una probabilidad De evitar daño, ¿no puede ser? A mirarlo Vamos a abrir uno de estos No está mal Eh, solo habrá lloros o balazos No, no voy a jugar al Enter the Gungeon Al Enter the Gungeon Igual debería jugarlo otro día Subí vídeo de Enter the Gungeon Antes de Isaac, por si lo queréis ver Buenas, Nico ¿Cómo estás, lindo? ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha sido? Grande player ¡Qué grande! Voy a aprovechar la transformación Para entrar aquí gratis Ah, pero no tengo el flip Ni muertos Quizás Grande player Te quiero mucho, tío Muchas gracias Puppetón Sí, juego que he entregado Tío, la marca No puedo cogerla Voy a coger el Pupi, ¿vale? Pero no puedo coger la marca Me falta un flip Muchas gracias, player Lindo Se agradece mucho, tío Sigo sin tener el flip Tengo que matar al boss ¿En la tienda hay batería? Ah, en la tienda hay batería Papi Vale, déjala ahí Lo que sí me puedo llevar es La mantita Me gustaría llevármela Mierda Mierda Pero es que no puedo llevarme todo, tío No puedo llevarme todo, gente ¿Cómo hago esto? A ver, ¿puedo comprar en la vela? Ah, pero al salir pierdo la... Ay, soy gilipollas No me acordaba de esto Soy gilipollas Bueno, no te importa He perdido la puta mantita Buen fuego, Javier Es que Es que De todas formas No puedo coger todo, ¿eh? Porque tengo que meter flip ahora ¿Ves? Tengo que meter flip ahora Y pierdo la marca, ¿no? Bueno, no la pierdo Porque puedo coger la batería, ¿no? Con la batería Ah, no, pero la marca la he perdido La marca la he perdido Al coger el pupi Ah, qué desastre, tío Qué desastre La marca ha desaparecido Los pestales desaparecen, claro Ah, liada parda, tío No, no, no Ha desaparecido Os lo confirmo 100% Grit gullet Grit gullet Y curset eye No la has perdido Se ha perdido seguro 100% Grit gullet Voy a cogerlo con este tío Curset eye No lo voy a coger No tengo No, ya está Bueno, voy a coger la batería Chicos, que se ha perdido En serio De verdad Que la marca ha desaparecido Voy a perder un corazón Porque sois unos cabezones Mira Cabezones, tío Sois unos cabezones Bueno, podría haber entrado Y salido rápido Bueno, Miguel ¿Qué pasa? Ahí Es una ruta normal Hacia arriba, yo creo Baneados todos Sí, sí, sí Baneame a todo el mundo Que me dijo que revisara Baneamelos, ¿vale? Qué asco de objetos, tío Baneamelo Qué rico ¡Vivo! Blessed Penny Dorado Probabilidad de soltar medio corazón Nunca había visto el Blessed Penny Dorado Qué bonito es, ¿no? Qué rico Qué rico Qué rico, ¿no? A ver, la peluca no es mala No es mala Eso es verdad Mira, y el Blood Poppy Creo que al perrete sangriento este No le da tiempo a transformarse Oye, estoy transformado siempre en Azazel ¿O qué coño ha pasado? Me falta el flip para poder entrar ahí ¿Cuál es mi objeto favorito? Buena pregunta ¿Cuál es el objeto que más me gusta ver? Yo diría que Sacred Heart Sacred Heart es el objeto que cuando lo veo Me empalmo O sea, tremenda erección Cada vez que veo Sacred Heart Yo creo No me escondo Joder Soy un Sacred Heart Enjoyer Holy Like También me gusta Cricket Magic Mushroom Medio Corazón Necesito un juego de vida Por favor Thank you Carta invertida Debería llevármela, ¿no? ¿Qué es esto? ¿De Stars invertida? ¿Qué hacía de Stars invertida? Remueve Ah, tu objeto pasivo más antiguo Hostia, papá Sí, me ha salido a mí con Brimstone Me encanta ese combo Vale, pero pregunta ¿Me quito Glaucoma ¿O me quito Harley Quinn, baby? Gente ¿Para Ángeles? No, para Sara Secreta mejor, ¿eh? ¿Me quito Glaucoma ¿O me quito Harley Quinn? Glaucoma, ¿no? Vale, vamos a dejarlo aquí Voy a tirarlo mejor en Sala Secreta, ¿eh? En lugar de Ángeles A ver, en Ángeles Uf, en Ángeles sería muy OP, tío Chicos, en Ángeles sería muy OP también, ¿eh? Uh, la garrapata Mejor en Ángeles Seguro Qué liada No, la garrapata no es worth it A ver, me gusta si es dorada, por ejemplo Buenas, Harriet Voy a dejar ese medio corazón para cogerlo con el otro Es mejor Secreta Es que yo prefiero tirarlo en Secreta Me puede dar una RK, ¿sabes? Es que decidme que no os pone cachondos una RK Es que a mí me pone cachondísimo, tío Qué rico, papá Vale, píldora cafeína ¿Deberíamos tirar un flip? No, no Si tiro el flip ahora Si tiro el flip ahora No podría tirarlo en la sala Secreta, ¿no? Tengo que guardarme el flip y perder la cafeína Sí Vale, esto lo cojo contigo Voy para allá, ¿vale? Vamos a hacerlo, chicos Ah, pero espérate Qué putada Tenía que cambiar de personaje Bueno, tengo batería aquí Tengo una batería aquí Tengo que cambiar Hacer flip En Ángeles tienes cuatro ítems de Ángel Pero en Secreta tengo cuatro ítems Secreta, tío Me puede salir RK Me puede salir Rock Button Es que no sé Chicos, Secreta o Ángeles ¿Alguna encuesta? Voy a hacer una encuesta y lo decidís vosotros, ¿vale? ¿Dónde usamos Stars? Secreta Ángeles Chicos Comunidad, ¿vale? Acabo de hacer una encuesta Creo que acabo de hacer una encuesta Ahí está ¿Podéis votar, por favor? Me iréis muy feliz si votáis No tiene tarot cloth No importa, pero son cuatro ítems Es que son... Teniendo en cuenta que son cuatro ítems Porque son dos pedestales Entonces son dos objetos normales Y dos de flip ¿Sabes? 140 votos La puta que parió Ha ganado la Secreta, chicos Ha ganado la Secreta Ha ganado por paliza, tío Vale, pero entonces tengo que hacer esto Vale Vale, hay que hacer esto Cogerlo The Stars Vale Perdemos Glaucoma Y nos dan a cambio A ver Sack Head Sack Head No está mal Odd Mushroom Voy a perder un montón de daño Eso a la polla Y flip Bueno, si salía bien Triunfamos Triunfamos Si nos salía Rock Bottom RK y tal Pues triunfamos Esto no lo voy a coger No me gusta, tío Este objeto no es malo, ¿vale? Es el Air Strike Es un objeto de Half Life Pero no me... Bueno Los pasitos prohibidos ¿Qué vas a dar, Mike? Lindo Escucha 200 votos en dos minutos Estáis enfermitos, ¿eh? No, Sack Head Es muy buen ítem Sack Head Vamos a entrar aquí Ya que tengo llaves infinitas Vale, no hay nada ¿Cómo tenéis configurado El mod del Tainter Lazaro Reworked? Porque puedes hacer Que te dé una carga Por cada ítem que agarres Eh, lo tengo de base No he configurado nada En especial No quiero ponerme Ningún tipo de ventaja Más allá del propio mod ¿Sabes? Así que no sé decirte Dios, qué poco daño Tengo con este personaje Tengo súper poquito daño Más suerte Hombre, la sala de demonios También habría estado bien Pero tened en cuenta Que voy a por ángeles O sea, quiero Perdón, voy a por ruta de arriba Voy a hacer la ruta de arriba Y si puedo, delirium Entonces quiero Quiero los ángeles Ah, quiero ese corazón Quiero vuestro corazón Vale La carta no quita packs ¿O cuál? Ah, vale ¿Te refieres a los pedestales Que me da la carta? No, no, no No quita pacto Pero sí que me divide La probabilidad Entre demonios y ángeles ¿Sabes? Entonces al no entrar Pues voy seguro 100% ángeles En este piso Voy al siguiente Vamos Tiempres Uh, no está nada mal A ver Odd Mushroom Que es el que me hace Disparar más rápido No es mal ítem Te quita daño Pero te da un montón De tier delay Tengo casi 5 tier delay Con este personaje Que está bastante bien Buen fuego Hostias Te imaginas ¿Te imaginas Que me quedo ahí atrapado? Nunca me había pasado eso Literal Jamás me había pasado eso Literal Me cago en tus muertos Pisados Habría sido bastante trágico Perder la runa ahí ¿Sabes? Habría sido súper trágico Tío Tío Necesito vida ¿Jugarías con Riglock? Sí Ya lo dije Esta semana voy a jugar con él Esta semana Hacemos colabo Tengo muchas ganas De jugar con él La verdad Oye El Blood Poppy Me está carrileando ¿No? Voy a dejar las monedas Se lo doy al otro ¿No? El de Lot Mushroom ¿Pero cómo lo hago? Espérate Mis muertos Espérate ¿Cómo lo hago, chicos? ¡Ay! ¡Qué asco de enemigos! 700 horas al Isaac Para no saber esquivar A estos tontos Es increíble Lo malo que soy Este juego, coño No puedo ¿Estás seguro que no puedo? ¿Tú estás seguro que no puedo, bebé? ¿Tú estás seguro que no puedo? ¿Tú estás seguro que no puedo? ¿Tú estás seguro que no puedo? Ay, el corazón Que volaba, es verdad Ay, ¿por qué soy tan tonto? Un corazoncito, gracias Eh, vuelo Vale Voy a por él, voy a por él Gracias, chicos Gracias por ayudarme Eh, tenemos PHD, que puede estar muy bien con el de las píldoras Vamos a cogerlo Eh, espérate un momento Espérate un momento Saca, saca monedas Saca monedas Tengo una estrategia en mente, ¿vale? Tengo una estrategia en mente Tengo una estrategia en mente ¿Entendéis, no? Lo que quiero hacer Vale Pero espérate, a ver si puedo Pero podré No tengo flip ¿Cómo lo hago, gente? No tengo flip Porque tengo además el de la batería ¿Puedo hacer esto de alguna manera? Claro, con el que tiene el blessed con este ¿Sabes? Hago así ahora Dos corazones de mierda ¿Entendéis? ¿Entendéis? Un saco Telepills Ah, pero dejo las baterías ahí Qué pena, tío Vale Vale, entonces Esos corazones Los dejo ahí Igual tiene que haber matado al boss Para hacer flip Ah, bueno Pero puedo hacerlo y volver ¿No? Este personaje es muy complicado, tío ¡Tus muertos! Vale Papel es el divorcio No puedo cogerlo ¿Qué es esto? Jeringuilla de científico Uno de vida hacia arriba Me da medio corazón en habitaciones de boss Medio corazón negro en salas malditas O medio corazón azul en salas ¿Cuáles son las salas? ¿Debole esas? Ah, no, mentira, perdón Y azules en sacrificios o ángeles Sonado mal Pero pierdo los peales del divorcio No tomes nada Tarde No te creo que no puedo coger No, no puedo No te creo Hostia, liada No puedo Pierdo Holy Light, tío Voy a perder Holy Light Me quiero morir, eh Ahora mismo Me quiero morir ahora mismo, eh El fuego no hace nada aquí Ah, quiero llorar, tío Quiero llorar ahora mismo Quiero llorar Quiero llorar Bueno La vida es injusta Gente, no O sea, el flip No debería tener menos cargas Escúchame El flip no debería tener menos cargas Yo creo que debería tener menos cargas Debería tener cuatro O tres Yo creo que debería tener tres Yo creo que seis es demasiado, eh Cruise of the blind Ah, no sé lo que hay ahí Podría haber Podría haber No, estoy encerrado Podría haber ido a la sala maldita Sí ¡Ay, mis muertos! Me quiero morir Qué asco de personaje, tío ¡Ay! 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 Vale ¡Eh, suerte hacia arriba! ¡Qué rico! Me va a ganar Pierdo pacto Perfecto Ay, Dios santo Y me sale el tonto este Qué rabia Vale Las monedas las cojo con el otro Qué rico Qué rico Vale Ya, tío El vida hacia arriba El suerte hacia arriba Con el holy shot ¿Sabes por qué me pasó eso? Por greedy, tío Por greedy, ¿sabes? Por gastar todas las bombas En la máquina Y me he comido tremenda Oya Tenía que haberme quedado Alguna que otra bomba Por el pacto, precisamente ¿O no? Usar enseguida The stars ¿Cómo? Es que ¿Cómo esquivo esto? Por Dios Es que tampoco me están tocando Cosas fáciles, coño Vale Tengo el flip Dame algo bueno Ay, que no sé lo que me toca Es verdad No sé lo que me toca, tío Box Ay, que mierda Eh, puedo ir para siempre Está muy bien ¿Y esto qué es? No ¡Qué asco de personaje! Ay, quería utilizar el flip, tío Rusty Pipe ¿Qué es eso? Unicorn Stump Fue la red candle, la verdad Sigo sin entenderlo A ver, es sencillo Tú coges un objeto Con un personaje Y luego con el otro Espera un momento Perdón, disculpad Retrovision Diarrea No Es un personaje Muy raro, tío El que tienes que tener Demasiadas cosas En consideración O sea, cada paso que das Tienes que medirlo al milímetro ¿Sabes? ¿Cuándo te va a cambiar De personaje? ¿Cuándo puedes forzar tú El cambio? El cambio Es un puto asco De personaje Así te lo digo, eh Me gustaría coger El forever este Pero Bueno, ya de hecho Edmund Bueno, Edmund comentó Hace un mes O dos meses Que iban a Joder, Gerier, tío Hermano Que iban a reworkear Al personaje, ¿vale? Porque es un asco Van a hacerle un rework Porque a nadie le gusta A nadie le gusta Este personaje A nadie Eh, porque tiro fuego A mí no me gusta Eso ya Os lo garantizo A mí este personaje No me gusta Eh, vale ¿Qué es eso? Ah, es la pipa ¿No? No Esto no lo quiero Van a enerfiar Sidefly Ecochamber El caso es que Han anunciado Anunciado los cambios Hace un tiempo Y no los han implementado Todavía Invoca el efecto De la Biblia Te da serafín 30 segundos Me lo llevo Por, yo que sé Por ver si hace algo interesante Necesito ángeles Por Dios ¿Quién es peor? ¿Tainter Lazar o Tainter Jacob? Tainter Jacob Yo creo Bueno, no sé Los dos son igual de horribles O sea Los dos son iguales De injugables Los detesto Profundamente a los dos Pero creo que Creo que odio menos A Tainter Lazar Tainter Lazar Me parece complicado De jugar Muy raro Vale, aquí no voy a coger nada Pues me falta el flip Pero Tainter Jacob Me parece frustrante Horrible Poco divertido O sea Todo lo malo Que te pueda parecer Un personaje Es Tainter Jacob ¿Cómo se mueven de rápido? ¿Qué les pasa, coño? No No quería coger todo eso Bueno, da igual Sí, es el Bletch Penny dorado Tío Me ha tocado Bletch Penny dorado Tócate la polla Vale, pues me voy a llevar esto Y esto No está mal, ¿no? Tío Tío, a las malas Voy a tener que forzar En un cuarto de sacrificio Los ángeles No sé cómo Pero Voy a tener que hacerlo Porque no tengo Ni un fragmento de llave Y lo necesito Necesito un fragmentito Voy hacia la ruta de arriba O sea, quiero ir hacia arriba Hacia Isaac Y Megasatán y Delirium Tearsop, qué rico Loco La pipa esta está guapa Te quiero, Heria Jacob Grande, loco Ah, se queda Se queda ahí flotando Y como que tú la haces Más grande ¿No? Vale Creo que voy a tener Que forzar aquí Pero, espérate Voy a matar primero El boss Bueno, ¿qué pasa? ¿Que ahora me queréis todos? Vale, veo un plug Voy a poner monedas aquí Esas monedas Las cojo luego con el otro Te quiero ¿Qué pasa, gente? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Ey, caja de Pandora Me viene muy Pero que muy bien Porque son cuatro Puedo coger esto otra vez Hacer flip Y coger esto con este Esto Batería No me sube el Tears Up Con el personaje Bueno, ¿qué pasa, gente? Mi primera vez en un directo ¿Qué pasa, Relonsus? Gente, muchas gracias La verdad Me siento Me siento muy querido De repente Es muy bonito Por vuestra parte Chicos, os como la polla A todos ¿Os como el nabo ¿O qué? Escucha Forzamos Voy a perder Todos los corazones azules Pero bueno Para eso están, ¿no? Uno Dos Voy a dejar las monedas ahí Tres Cuatro Ah, tengo que cogerla Oh Vale No tengo el flip Ah, sí, sí lo tengo 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 Corazón inmaculado Chaval Sí tenemos flip Sí tenemos flip Sí tenemos flip Oh Qué rico, ¿no? Oh Todo sacrificio Tiene su recompensa Chicos Todo sacrificio Tiene su recompensa Let's fucking go I can see forever Bombas trolls Vale Uno más Eh, que se ha suscrito Un momento Llave completa Llave completa, papi Gracias, chicos Joe Muchísimas gracias Por esa suscripción, tío Bienvenido a la indie squad Bienvenido Te quiero mucho Te como los cojones El plug Para poder cargar El activo Debería Creo que es buena idea Eh, las monedas Tiene que cogerlas Con el otro Gracias, Joe Tío Muchísimas gracias, tío Bienvenido Te como los huevos Tengo diempres aquí Todavía muerto de risa Uh, casi me pincho Hasta luego ¿Qué estoy buscando? Ah, estoy buscando esto, ¿no? No está mal No está mal 346 votos Poco se habla Ahí sigue, ¿no? Ah, estoy buscando La sala súper secreta Que supongo que estará Al lado del boss, ¿no? Aquí ya entré El último sacrificio Ah, es verdad Dale el último Claro, claro, claro Es verdad, es verdad Que esto es el de las El de las monedas Bien, bien, bien Buena partida ¿Puedo coger el plug? ¿Lo cojo? Sí, ¿no? Si sacrifico vida Pero qué vida me coge A ver Ah, me coge de esta Ah, me coge de esta Cógeme de esta, crack Vale, suelta esto Ah, no, no, no No puedo Porque claro Si cambio el personaje No tendría el efecto De phd Entonces da igual Bueno Aquí está ¿Quietos? Vale, no hay nada Bueno, ¿os creéis que me paso esta room o no? Está guapo Ah, me han dado Mayday Loco Gerier Pero, Gerier Eres gilipollas Es que no veo bien Vale ¿Qué me ha dado? Ah, pero la jeringuilla Tengo que cogerla con el otro Ah, sí, sí, sí Tengo flip Vale, esto Flip Y tengo segunda jeringuilla Con este tío Vale, perfecto Y en el ángel Ya no hay nada, ¿no? Bueno, un fuego azul Podría haber cogido el fuego azul Vale, chicos Esto va muy bien, ¿eh? ¿Creéis que me paso la room? Habéis dicho que sí La mayoría Hacemos otra encuesta De si me paso la room o no Ah, y las monedas eran con el otro personaje Ay, de verdad Soy imbécil ¡Ah! Da sub a los que ganan Aquí en YouTube no puedo regalar subs, tío Ojalá Ojalá algún día se pueda regalar subs en YouTube Volaría un montón A todo esto Cuidado, ¿eh? Los que seáis miembros del canal ¿Vale? Como lo ha sido hace un momento JoeBit Cuidado, ¿eh? El día 15 de septiembre Sorteo 100 pavasos Entre los miembros Y los subs de Twitch Cuidado, ¿eh? O sea, los que seáis miembros Y subs de Twitch El día 15 de septiembre Sorteo 100 pavos 100 pavasos, tío En criptomonedas En Paypal Yo qué sé, tío En un dildo gigante Lo que quieras Así que Fabilate un poquito, ¿sabes? Que más fácil no os lo puedo poner Me dais dinero vosotros a mí Y os doy dinero vosotros Creo que es un trato justo ¡Me encierran! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Mirad! ¡Roger! ¡Grande! ¡Ey! De aquí al 15 tendré que renovar Sub si no lo participo Bueno, pero Shask Tú eres miembro en Twitch también Lo renovas allí y ya está ¡Grande, Roger! Pero yo sé que tú me quieres mucho, Shask Y vas a renovar Yo lo sé Así que no No me preocupo por ti Gente, ¿qué haríais con 100 pavos? Decidme ahora mismo ¿Qué haríais con 100 pavos? Gracias, Roger Un abrazo Un beso, tío Bienvenido ¿Qué haríais con 100 pavos ahora mismo? 100 dólares ¿Qué haríais? ¿Acepta la solia Los que ganan en Discord? Normalmente no agrego a nadie en Discord Como amigo Mira, Eduardo también Grande, Edu Bienvenido, tío Ni idea Me compro un mando nuevo Comprar dos copias del Far Cry 6 ¿Por qué dos? Pagaría la U Un delivery Un delivery de sushi De 100 pavos Con 100 pavos te compras una ¿Cómo? ¿Pagas un alquiler? ¿Cómo? Depende del país Aquí en Chile, por ejemplo Me pago un lugar para vivir Por tantos terremotos que hay ¿En serio? Me pago de OnlyFans, rey Que rey que os me gusta Acá en Argentina Con 100 dólares Compro el presidente Exagerado, chaval El sorteo no era de 50 No, a ver Hay dos sorteos ahora mismo El de 50 Era para los que descarguen Instalen y tal El tema del World of Warships ¿Vale? Que es una promoción Y el de los 100 pavos Es simplemente para los que son miembros Y subs Es una forma de agradecer A la gente que se suscribe Pagando Ya está Es una forma de agradecer A la gente que está suscrita Y apoya mi canal Pues De una forma más exclusiva Yo que sé tío Es que en lugar de sortear Un teclado O sortear un mando O sortear un ratón ¿Sabes? Digo pues toma Te doy dinero Y cómprate lo que te salga del nabo No sé Me parece mejor ¿No os parece mejor? O sea Yo que sé tío ¿Tú ganas un teclado? Que normalmente es lo que la gente sortea Sortean teclados Ratones Y sortean periféricos Y la gente dice Ah mira gracias Pero si sorteo 100 O sea Te paso 100 dólares tío A tu Paypal O a tu wallet de criptomonedas Yo que sé Igual le das un mejor uso ¿Sabes? ¿Qué pasa Hellside? ¿Por qué lloras? ¡Ah! Me compré tu vieja Cuidado eh No paséis de listo tampoco Que estamos de cachondeo Pero confianza en las justas A ver ¿Cómo hago esto? Uno Dos Tres Bookworm Entonces si ahora hago Flip Biblia Biblia negra Belial ¿Es porque este no tiene Bookworm? ¿O si lo tiene? No sé si tiene Bookworm Los bailes prohibidos Bebe Me suscribiré mensualmente To OnlyFans ¿Qué hacen las cartas invertidas? Pues como las normales Pero con otros efectos Por ejemplo La que tengo de Devil Lo que hace es imitar la Biblia Y no me acuerdo que es más Eh Chicos ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo chicos? A ver El libro de Belial ¿No? ¿Me puedo llevar esto? ¿Me puedo llevar la Biblia negra? ¿Aquí tenemos dólares? 100 dólares Son 100 dólares Regalaría subs a tu Twitch Qué bonito ¿No? Me devuelves la pasta Biblia negra Pero Es que no quiero dar vida Ahora en el ítem Ok Espérate ¿Qué es? Ah no Ahora es mom Aquí no hay ítems Puedo tirarlo perfectamente Me he visto ahí Look down Métete a la pared Para, 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 para Vale Grande Silver Amigo mío Baila ese buen cumbion Isaac Baila Isaac Baila Gracias tío Un fuerte abrazo Muchas gracias loco Eh Tenemos options Me la llevo Nine ball también Potatopiler Vale No tengo para hacer sweep Alma de Lost Espérate Vamos a meter pasta Vale Un poquito más de Un poquito más de probabilidad de ángeles Y un poquito más Perfecto No me va a llevar los objetos esos Vale Tenemos la crif allí Con pop Esto está roto Eh Lo que pasa es que no puedo llevarme ambos Ostias Eso es una locura Eh Vale Pop No Porque no me ha hecho flip Porque no me ha hecho flip Pensé que me haría flip Al matarlo No pero el sharp No me carga El flip Su puta madre Locos Pierdo la crifa allí Loco Gente que el sharp plug No me carga el libro ¿No? Perdón No me carga el flip Ah con la Q Ah pero loco Os quiero muchísimo Eh Gente os quiero mucho Os quiero mucho Gente os quiero mucho Está visto que sabéis mucho Más que yo Del Isaac Voy a llevar esto Sois la hostia Chavales Sois la hostia Tío Ay Sois la puta hostia Gente Pero es que te juro Que Te juro que No lo tuve en cuenta No sabía cargarlo Y ella no puedo cargarlo No puedo cargarlo Pues está pulsando la barra espaciadora Había que pulsar la Q Tío Que grandes que sois No tiene ni idea Es que el sharp plug Es un objeto que no suelo coger mucho Entonces pensé que Que no podía Gracias chicos Estoy fuerte eh Para 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 Por cierto Gracias a los miembros Vale A A Eduardo Y además Eduardo Y además ¿Sabes? O sea que falta respeto A los que están suscritos Ahora lo leo Muchas gracias chavales Y bienvenidos Por cierto Y espero que tengáis suerte Con el sorteo ¿Vale? Buenas heridas ¿Qué es esto? The moon Mmm Ah Copo 8 Maritas más Parapapapapararam Porque sigue estando la encuesta No lo sé tío Déjala ahí Por ver cuántas Por ver hasta cuánto llega ¿Sabes? Bueno Porque no me das Loco Dame 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 corazones Ahí está ¿Qué es esto? El arma de Sansón No está mal ¿Esta máquina se va a romper algún día? Pregunto, eh Sin acritud Ah, vale Perdón Jejeje Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Jejeje I'm drowsing Mmm The devil Voy a llevar esto Porque creo que voy a guanchotear a mamá Eh, el cuerno unicornio, chicos ¿Valdría la pena el cuerno unicornio? Sí, puedo usar la carta De hecho lo que voy a hacer Voy a ir volando y voy a romper las máquinas Vale Nada, ¿no? Vale, pasando Eh, ¿dónde está el boss? Aquí Vale Vale Vale, me voy a llevar la esta La Polaroid Y... Ya está Vámonos Buen combate ¡Isaac! Gente, una pregunta Ahora que estáis aquí reunidos No sé cuántos estáis aquí Eh... ¿Os gustaría Vídeos Eh... Más cortos De Isaac Quiero decir Si yo ahora en lugar de subir Las partidas completas Las resumiera En 20 o 30 minutos O sea ¿Os gustaría o...? No Joder Todo el mundo que no, ¿sabes? La madre que es la... No, 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 no Loco No, 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 no ¿Qué está pasando, loco? ¿Qué está pasando? No, 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 no Bueno, creo que me ha quedado claro, eh Bueno, alguien que dijo que sí Hay un sí por ahí ¿Qué me ha dado? No me he enterado Bueno, esto sí, ¿qué pasa? Tal vez algunas A ver, eh... ¡Gerien, eres mal harto, pendejo! Es que... Podría subir vídeos de clips, quizás Víos de clips, estaría de puta madre, tío O quizás complementarios ¿Sabes lo que te quiero decir? Subir la partida completa Y también la partida corta Así a modo de... Complementos, ¿sabes? Pero no sé, si la peña no quiere Queremos que gane dinero monetizando ¿Qué detalle, loco? Sois la polla, loco Vale, he perdido el pacto por no cambiar Pero no quería cambiar Porque quería hacer flip ahora Qué asco de voz, eh... ¡Madre mía, qué asco de voz! ¡Cielo bendito! ¡Qué asco de voz! Me repugna este voz Vale Con 0-5 me sale pacto Me ha pasado, eh Debería subir partidas cortas también Para atraer dinero A ver, claro Es que yo es lo que pensé Yo dije, subo la partida larga La partida completa Y también una partida corta editada ¿Sabes? No en plan de que la partida corta Quite la partida larga Sino la partida larga Y la partida corta ¿Sabéis? La partida corta se encargaría un editor Yo no Yo grabo la partida Se la paso y él la recorta ¿Sabes? En plan 20 minutos La partida larga y la corta O sea, dos vídeos de Isaac Un abrazo, Lion A mí no, Lucio Un editor De hecho Atentos a esto Atentos al cliphanger Que os voy a contar ahora mismo Es el editor de Riglock ¿Vale? O sea, sería el editor de Riglock Yo subo la partida larga Normal Yo Y él Otra partida que yo le pase La recorta y la se corta ¿Vale? Atentos, eh Yo subiría la partida larga Y él me subiría la partida corta ¿Qué os parece la idea? Es el editor de Riglock El plot twist ¿Sabes? He hecho cliphanger Plot twist Potente, ¿no? Me parece Relación abierta El editor A ver, el editor está encantado El tío quiere salir De Latinoamérica Y si yo me lo puedo permitir ¿Sabes? Ay, perdón Si yo me lo puedo permitir Le puedo pagar Lo que merece Bueno, lo que me pida Es que lo he estado hablando con él Porque este chico Me va a llevar el canal de LOL ¿Vale? Va a ser mi editor Del canal de LOL Entonces, también le comenté Que podríamos hacer algo Con el canal de Indies Y le ha parecido buena idea ¿Sabéis lo que quiero decir? Entonces, os quería preguntar a vosotros ¿Quitarías uno de los otros vídeos Por donde ahí saca el día? Sí O sea, no quitaría Pero sí, seguramente O quizá No No, no Quizá no Porque yo subiría cuatro Y ese vídeo lo subiría a él Por lo cual Serían cinco vídeos al día Cuatro lo subo yo Y uno lo sube a él ¿Sabéis? Bolsa, bolsa Yo subo cuatro Y él sube uno No se puede estar bien La verdad Aunque últimamente No estoy subiendo cuatro vídeos Por el tema de la mano ¿Vale? Pero como ya estoy mucho mejor De la mano Sí voy a empezar otra vez A subir cuatro vídeos Por la mano Y por el calor, tío Porque hace mucho calor, chicos Hace mucho calor Y Encerrarme aquí en mi habitación A grabar cosas Te juro que me da un agobio No sabéis el agobio Que me da grabar vídeos Del calor que hace Buena, Geri La llama A donde no hay nadie Buena Bueno Puedo dejar de comer polla Que se me antoja Ah, pero no quiero ¿Sabes? Vaya por Dios Me sale el demonio ¿Por qué me sale el demonio? No tengo flip Curimos trabajo un montón Y la gente siente lástima Pero no piensan Que está forradísimo Bueno No te puedo creer No tengo No tengo flip Ah, sí que tengo No tengo flip Qué dolor Qué dolor Qué dolor Que no, que no Que no tengo el Gente, ¿puedo resolver esto De alguna forma? No, ¿no? Ya, hay gente que le molesta Que no edite Pero me comen la polla Lo siento mucho por la expresión Pero me da igual No puedo resolver esto De ninguna manera, ¿no? Joder No, tío Qué dolor No puedo cogerlo A casa Platita, ¿no? Pues Me llevo el falso phd Yo creo Y me llevo el gimpy también ¿Te imaginas que tú Haces ido 48 horas de energía? Tío Brimstone No puedo llevármelo Qué dolor En el ano Siento un dolor Ahora mismo En el ano Que no puedo describir Bueno, espérate A ver si se queda ahí A ver si se queda Ah, no, pero claro Ya han desaparecido las Bueno Grande Shask, tío Grande, lindo Solo diré F F, chicos Muchas gracias Muchas gracias, Ash Gracias, tío F Me falta daño, ¿no? Con este personaje Me falta daño Falta daño De verdad Insisto Insisto En que El flip Debería tener menos cargas Seis Son demasiadas Son muchas cargas Seis No tiene mucho sentido La verdad No puedo cogerlo Expect No, sí que puedo No, no puedo Quiero otro vídeo comiendo Eh, hoy lo pensé Bueno, hoy De hecho El vídeo de hoy De Enter the Gungeon Soy yo comiendo Durante cuatro minutos Al principio El vídeo de hoy De Enter the Gungeon Soy yo comiendo Comiéndome un helado Mis muertos Tampoco es el padre Dejate pegarme Por favor Me siento chiquito Cuando me pegan Te lo juro, ¿eh? Esta vez Podrías hacer uno De Holy Cocina Haciendo arepas No había terminado de leer Perdona Me ganitas de una arepa, ¿eh? ¿Sabes el tiempo Que hace que no me como Una arepa, Citro? ¡Ay! Me da el final ¡Tus muertos, pisados! Chicos, tal como veis ¿Queréis que puedo matar a Delirio? Kids Drawing ¿Qué me pasa hoy? No paro de comerme todo, tío Pero me lo como, ¿eh? Me como todo No sé qué estoy jugando No sé a qué estoy jugando Pero no paro de comerme Hostias ¿Qué? Te es culpa vuestra Que me entretenéis Vale, ya está ¿Por qué he jugado esto tan mal? ¿Por qué he jugado esto tan mal? Es que sí, sí, sí Tal como estoy comiendo de hostias No paso Delirio, es verdad Eh, no tengo flip No puedo abrir los cofres, ¿no? No, sí que puedo Pero me esperó el flip Con el mod configuro Podéis poner menos cargas al flip Ah, pues me parece muy buena idea eso Es una fumada, ¿eh? Ah, que se ha transformado Me cago en tus muertos ¿Cuáles son mis lágrimas Y cuáles son las del enemigo? Por Dios Cálmate Ay, Dios mío Vale, chicos Voy a concentrarme, ¿vale? Que si no, no paso de aquí Si no me concentro No paso de aquí Y aún así Vale Corazosito de alma Que está bien Vale Vibra negra Concentración, concentración No tengo brimstone Tengo el cuerno de Azazel El cuerno O el pie No sé qué cojones era Cogí la bomba al lugar Geriel, concéntrate, tío Vale Qué malos objetos Madre de Dios Vale Acid baby ¿Tú eres el que tienes el PHD? Sí Acid baby Minimush Ecoli Scorpio Scorpio Crack de Sky Mejor que la llama Yo creo que sí, ¿no? Hombre, también te digo Si entro al boss Con transformación a Azazel Es win, eh Porque brimstone Con la crif allí GG Crack de Sky puede fallar Hombre, pero la llama Bueno, no sé La llama también está muy bien Es verdad Ya, tío El brimstone Y la ceremonial ropes Que no solo fue brimstone Puta madre, ¿no? Es que no puedo esquivar tanto, tío Vale He cogido lo que no era Porque soy tonto Vale Vale, esas baterías Me van a dar carguitas de De la biblia negra Ahí está Pumba Y ya está por aquí Tengo que guardar el flip Al boss Por si me veo mal Con un personaje Lo cambio por el otro No puedo moverme No puedo moverme Estoy atrapado Que agobio Me estoy agobiando, chicos Oh, qué rico Brimstone con la crif allí, tío Es que si entro al boss Con esto Si, si win eso No entiendo nada Yo tampoco Cofre Hermano, déjame un cofre Me ha dado ¿Qué pasa, Río? Estoy muy tocado de vida, tío Muy, 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 muy Muy tocado Estoy full concentrado, eh Perdonad si no estoy muy al chat Perdonad Pero quiero pasarme esto No veo ¿Qué es esto? Vale Tengo que cargar otra vez El activo El flip Para poder utilizarlo En la pelea Hostia Doble mundo 2 Mamma mía Mamma mía Mamma mía Mamma mía Here we go again Mamma Vale Cofrecito Gracias Ese crack de Sky Ahí Me ha puesto cachondo Dame esto Dier, me teleporta a la tienda Tócate el nabo Mamma mia Chavales, tenéis fe Tenéis fe Oh, la crifo allí Lo veo Vale Esto está hecho Esto está hecho ya Mega satán Ha habido fe, ¿no? Ha habido fe Bien, 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 bien Ahora por mega satán, chicos Y si morimos Lo que sea en delirium Pues bueno Pero al menos hemos hecho ya la ruta de arriba, ¿sabes? Me falta el flip Dios, no me llega a cargarlo Vale, cargado Cargado, cargado, cargado Cargado Flip cargado Vale Sale secreta ¿Dónde? Buah, es que el problema es encontrar la sala secreta Encuentra tú la sala secreta ahora Si tiene huevos Vale, puede estar aquí Puede estar aquí Aquí ¿Qué es esto? Consola Activa Un comando Al azar De debug Que puede ser Inmortalidad 40 de daño Insta kill a todos los enemigos O 50 de suerte El resto El 70% de los comandos son useless Lo cojo A ver qué hace Vamos a cogerlo A ver qué hace esto ¿Te imaginas que me sale lo de insta kill? ¿Te imaginas que me sale lo de insta kill? Comando 40 de daño Let's go Me ha dado, en serio Vale La puta consola ¿Eh? Que rota Darle VIP Al que me dijo que buscara La sala secreta Dale una suscripción OnlyFans A ese hombre Eh, está roto este íter, ¿eh? Para Para Vale Como te doy yo en la cara, ¿eh? Bueno, casi Como dolleo, papi Vale Soy una mierda Voy a cambiar de personaje Porque me muero, ¿eh? Por chulo Mantengo el daño No te creo Nah, no creo, ¿no? Oh, me ha curado el interno Ah, no, no, no me ha curado el interno Este es el otro personaje No, el daño no lo mantengo, creo Con mocha en trampa Es trampa, dijo el picado Tío, siempre hay alguien En un video de Isaac Que me dice Ay, qué gracia Con mods Cómeme la polla, loco O sea, ¿estáis viendo lo bien Que me lo paso jugando con mods? Es que Me lo paso súper bien Jugando con mods, tío Me ha curado entero El El healing liquid Es que ¿Estáis viendo lo bien Que me lo paso con mods? Es que me encanta El Isaac, tío Ah, no mantengo el daño, ¿eh? Grande la familia Muchas gracias, Silver De nuevo Un besito Un abrazo, coño Grande eres, coño Bombita aquí Qué rico Chicos, ¿tenéis fe? ¿Tenéis fe? Espero que tengáis fe, ¿eh? Vale Pues es lo que Que he desbloqueado ¿Alguien sabe que he desbloqueado? ¿Alguien que me haga Un breve resumen De lo que he desbloqueado? Porque no tengo ni puta idea, ¿eh? De verdad No tengo ni idea ¡Está atrapado! ¡Socorro! Vale, estoy bien Wounded chest Wooden Ah, cofres de madera ¿Y qué hacen? ¿Cofres de madera? No tengo ni idea De qué hacer, ¿eh? No, la consola La utilizo para el boss, tío ¡Basta! ¡Basta! Buah, se ha enfado el perro, ¿eh? Vale Tiene pool de ángeles Y de la familia de Isaac ¡Qué guapo, ¿no? ¿Y dónde sale el cofres? Es súper raro de encontrar, ¿no? Eh, la mom's box Yes mother ¡Eh, moquetes! ¿Moquetes mejor que blesspenny? ¿Con quién cojo los moquetes? Es que el otro tiene brimstone, tío Úsala antes Y va a mantenerse Por todo el piso ¿En serio? Ah, cojones Eh, con este, ¿no? Voy a caerme con esto Me cago en tus muertos pisoteados Cerdo Machista Ay, la consola, tío Vale Eh, esto que coño es Latchkey Vale, lo cojo contigo Pim, pam Esto también La consola Creo que no Creo que no ha hecho nada La consola Creo ¿En serio? ¿Qué hace la consola? La consola Es un objeto Del mod de Half-Life Que lo que hace Es activar un comando Al azar Que te puede dar Inmortalidad 40 de daño Insta kill A todos los enemigos Y no me acuerdo Qué más Y un 70% De probabilidad De que no ocurra nada O sea, puede darte Cualquiera de esas cosas O un 70% De que no ocurra nada Como acaba de pasar ahora Que lo he activado Y no he hecho nada ¿Qué carta es? Ah, 50 de suerte Sí Que con 50 de suerte Teniendo cualquier Modificador de lágrima Pues un 100% De probabilidad Y es una locura Está roto Una polla Lo que pasa es que Si consigo baterías Lo uso Si tuviera Biblia negra Batería negra Sería una polla Vale, tengo el flip Puedo pelear ¿Cómo me ha dado? Qué falso eres Ay, señor No puedo coger esto Ni de coña Yo creo Ni de coña Tío Qué pena Ah 4,5 voltios Con la consola ¿No? Gente Ole Flip Sintol Luego lo cojo Pero el 4,5 voltios Con la consola Hombre, también Con la Biblia negra También habría estado bien Yo creo Va a tener bastante vida Y tal El insta kill Bogea delirium ¿En serio? No me jodas Eh, y el puto snack Ah, tengo que darle flip Ay, su puta madre Tengo que darle flip Tengo que perder vida Vale, espérate Vale, espérate Voy a coger estos corazones Que hay aquí arriba Escucha, pero habéis probado eso Lo del insta kill Con la consola Ya ¿Vosotros habéis probado este mod? O sea Habéis probado este ítem Ay, qué asco de personaje Esto Un momento Ey, muchas gracias Sharp Hola, amigo Muchas gracias, tío Bueno, el daño es un poco ínfimo Creo que faltan unidades de daño Vale, no puedo entrar ahí Porque como sea delirium No tengo flip Fui de una con consola Y no lo matas Y no lo desactivas Ah, hostia Pues no lo usaré Entonces, tío Pues vaya liada eso, eh ¿Qué es esto? ¿Se va a quedar así siempre? Hostia ¿Se va a quedar así siempre? Ay, mi ojo Me encantan los objetos mods Te lo juro Me encantan Me encantan las cosas De las que escapas la gente, tío Es que no veo Te lo juro Me encanta De lo que escapas la gente, tío Ese objeto no era malo de coger, eh Te recarga el objeto Activo cuando entras al boss Igual tú Igual tú No veo, tío No veo nada Gente, no veo Es verdad Te va mostrando Va mostrando números Pero es que no sé muy bien Qué son los números Pero es que no sé muy bien qué son los números Eh, estoy cargando consolas gratis Esto es bueno, eh Consola No Esto me muestra la hitbox Gracias, Gimpi No veo, tío No puedo dodgear Gente, lo siento No puedo dodgear Es que no veo No veo Es que no veo Sal y entra A ver Gracias Es que no podía pelear así Lo siento No puedo jugar así Eh, me muestra la hitbox Esto, creo Ese corazón doble Lo voy a coger Con el otro personaje Vale, dámelo Este Y este Estoy preocupado, eh, chavales Voy a coger la carta Temperance No, voy a reventarla Vale, vale Vida, vida, vida Vida, vida, vida La necesito ¿Qué es esto? Uff El alma Podemos entrar fuertes Con esto, eh Mierda Escucha, antes leí un comentario Que es muy cierto Decía La gente se queja La gente se queja De los mods De Isaac Pero de los mods De Minecraft Nadie dice nada Los mods De Minecraft Son la polla Cuanta hipocresía Loco Perdón, me equivoqué Cuanta hipocresía Quiero coger eso Con el otro personaje Los mods Los mods de Minecraft Guay, a polla ¿Sabes? Mods de Isaac El diablo Vale Vámonos ya Pero creo que voy a entrar Y salir de nuevo, eh No me gusta esto No veo nada, tío ¿Qué me ha dado? No me ha dado nada, ¿no? Hora y media De run No me jodas la partida Por favor, te lo pido No me jodas la partida Por favor, te lo pido No me vayas a joder la partida Por favor, te lo pido Por favor No me jodas la partida Que estoy ya A por delirium, tío Por favor No me jodas la partida Porque voy a puto llorar, eh Yo creo que salí Y entré muy rápido Hagámoslo despacito Cagaste, güey Gente, fe, por favor Fe 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 Tenemos fe Fe de familia Dios mío Qué miedo, eh Game over Dice Sharp Fe de familia, loco Ya hiciste delirium No he hecho delirium Gracias, Sharp Lindo Sí, no he hecho delirium Me falta delirium, de hecho Estoy yendo por él Este es delirium Oh, y entramos con esto, chaval Te voy a meter la polla hasta la tráquea Creo ¿Qué coño? Dry baby Por la cara ¡Coyoyne! ¿Perdón? No voy a utilizar la consola No hay huevos, eh No tengo que darte Tengo que tirar Bolas verdes Y que te maten Gente, no hay huevos Activar la consola, eh ¡Ay! ¡Soy inmortal! Creo ¡Soy inmortal! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Soy inmortal! ¡Soy inmortal! Este objeto es Jesucristo, eh ¡Pollas delirium! ¿Puede ser la consola el objeto más roto del juego? No, 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 no Tíralo otra vez, ¿no? Pero ahora sí lo voy a tirar A ver si me da algo No, no Ya estaría, chicos Se ha vuelto a crashear ¡Gralde, Silver! ¡Sos inimputable! ¡Sos inimputable! Se ha vuelto a crashear, gente Esperad que entro, ¿vale? Pero, eh No desbloqueé nada, creo, eh ¿Qué ha pasado? Que se ha crasheado la partida A ver si consigo entrar otra vez Ya lo tenías hecho Ya lo tenías hecho, ¿por qué crees? ¡Ah! ¿En serio? ¿Lo tenías hecho ya, delirium? ¿Pero en qué momento hice yo delirium? Si no he hecho ruta de arriba ni de abajo Grande, Sarve ¿Qué hace la consola? Espera, ahora te lo enseño Si consigo entrar Vale Toca hacer otra vez delirium Ah, sí, está hecho Está hecho, es verdad Delirium está hecho ya Habías hecho hash y de ahí delirium Ah, es verdad Bueno, no importa Está de puta madre, ¿vale? Pues ya estaría Hora y media De run Mis panitas Con Tainted Lazaro ¿Qué queda por jugar? ¿Qué queda por hacer con este personaje? Eh Gridier Ruta de abajo Mon Y The Beast Joder ¿Qué queda por jugar con este personaje?